Quiero buscarte en el silencio Quiero encontrarte cada momento Te quiero ver al amanecer Te quiero sentir al atardecer Yo no sé nada, tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Quiero buscarte En el silencio quiero encontrarte cada momento Te quiero ver al amanecer Te quiero sentir al atardecer Yo no sé nada, tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Yo sé que hoy te veré Con honor de adoración te daré Eres fiel Dios y mi rey Creeré y en ti esperaré Yo sé que hoy te veré Con honor de adoración te daré Eres fiel Dios y mi rey Creeré y en ti esperaré Yo sé que hoy te veré Con honor de adoración te daré Eres fiel Dios y mi rey Creeré y en ti esperaré Quiero buscarte en el silencio Quiero buscarte en el silencio Quiero encontrarte cada momento Te quiero ver al amanecer Te quiero sentir al atardecer Yo no sé nada, tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Yo no sé nada, tú sabes todo Quiero adorarte, te quiero ver Te quiero ver Y en ti encuentro razón de cantar Y en ti encuentro razón de vivir En ti encuentro razones para estar aquí En ti encuentro que eres inigual Que eres bueno y que eres tan real En ti encuentro aquel Padre, mi Dios celestial Quiero rendirme a ti Abrázame Señor Eres mi gran pasión Eres mi gran pasión Por ti late mi corazón En ti encuentro razón de cantar En ti encuentro razón de cantar En ti encuentro razones para estar aquí En ti encuentro que eres inigual En ti encuentro que eres inigual Que eres bueno y que eres tan real Que eres bueno y que eres tan real En ti encuentro aquel Padre, mi Dios celestial Quiero rendirme a ti Quiero rendirme a ti Siempre estar en tu amor Más que una religión Eres mi única razón Quiero rendirme a ti Abrázame Señor Quiero rendirme a ti Abrázame Señor Mi gran pasión Mi gran pasión Por ti late mi corazón Quiero rendirme a ti Siempre estar en tu amor Siempre estar en tu amor Más que una religión Eres mi única razón Quiero rendirme a ti Quiero rendirme a ti Abrázame Señor Quiero rendirme a ti Quiero rendirme a ti Por ti late mi corazón Quiero rendirme a ti Siempre estar en tu amor Eres mi única razón ¡Vamos! Yo te llamé y me respondiste, buscaba por fe Y me dijiste confía en mí No era el milagro ni en lo que tus ojos puedan ver Una vez más solo confía en mí Te dije no es tan fácil porque no te puedo ver Son mil problemas los que tratan de acabar la fe Es un misterio y sé que no lo voy a entender Pero sé que ahí tú siempre estarás Tú seguirás siendo Dios Aun cuando todos se vayan, cuando no me salga nada Yo solo quiero darte gracias Conocerte es mi anhelo y a través de todo es lo que quiero Yo te llamé y me respondiste, buscaba por fe Y me dijiste confía en mí No era el milagro ni en lo que tus ojos puedan ver Una vez más solo confía en mí Te dije no es tan fácil porque no te puedo ver Son mil problemas los que tratan de acabar la fe Es un misterio y sé que no lo voy a entender Pero sé que ahí tú siempre estarás Tú seguirás siendo Dios Aun cuando todos se vayan, cuando no me salga nada Yo solo quiero darte gracias Conocerte es mi anhelo y a través de todo es lo que quiero Tú seguirás siendo Dios Tú seguirás siendo Dios Aun cuando todos se vayan, cuando no me salga nada Yo solo quiero darte gracias Conocerte es mi anhelo y a través de todo es lo que quiero Yo te llamé y me respondiste, buscaba por fe Y me dijiste confía en mí Que nunca me falte tu calor Que me abrace todo tu esplendor No habrá nada que detenga en mí Me alabanza aquel que me amó Cada día viviré por ti Cada día te seguiré a ti Cada día mostraré tu luz Mientras viva cantaré de ti Levantaré hoy mis manos, mi voz Mi deseo es agradarte a ti Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Que nunca me falte tu calor Que nunca me falte tu calor Que me abrace todo tu esplendor No habrá nada que detenga en mí Me alabanza aquel que me amó Cada día viviré por ti Cada día te seguiré a ti Cada día mostraré tu luz Mientras viva cantaré de ti Levantaré hoy mis manos, mi voz Mi deseo es agradarte a ti Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mil dos Para darte gloria en este mundo Todas a mi bien Necessito perfume Altyazoo Esa me atropea Que me atropea Todas a mi mente Que me atropea Todas a mi alma Todas a miience Todas a mi alma No, e son pura Todas a mi alma Luego en tu casa Todas a mi tens parte Tuyo es el poder Tuyo es el honor Tuyo es la alabanza Mi Señor Cerca quiero estar De tu respirar Estar en tu presencia Es lo mejor Por eso canto a ti ¿Qué puedo más decir? Yo sé que estás aquí No puedo resistir No podrán apagar este amor Me has perdonado Tú me has amado Quiero amarte hoy más que ayer Entre tus brazos Siempre estaré Tuyo es el poder Tuyo es el honor Tuyo es la alabanza Mi Señor Cerca quiero estar De tu respirar Estar en tu presencia Es lo mejor Por eso canto a ti ¿Qué puedo más decir? ¿Qué puedo más decir? Yo sé que estás aquí No puedo resistir No podrán apagar este amor No podrán apagar este amor Me has perdonado No podrán apagar este amor Quiero amarte hoy más que ayer Entre tus brazos Entre tus brazos Siempre estaré Y no podrán apagar este amor No podrán apagar este amor vivir sin ti te digo no podré vivir sin ti te digo no podré vivir sin ti te digo no podré vivir sin ti alzo mi mirada a las montañas quien será mi ayuda y mi sustento viene del Señor el Dios eterno creador de todo y de cada cielo quien como tú quien como tú quien me da la vida como tú quien me cuida si no eres tú no permitirá que me hagan daño sé que siempre Él estará a mi lado me protegerá y me pondrá a salvo guía mi camino y cada paso quien como tú quien como tú quien me da la vida como tú quien me cuida si no eres tú quien como tú quien como tú quien me cuida si no eres tú quien como tú quien como tú quien como tú quien me da la vida como tú quien me da la vida como tú quien como tú quien me cuida si no eres tú que 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 me cuida si no eres tú Mi ser Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero postrarme ante tu altar, nada podrá separarme de ti. Nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir. Coronado de gloria y honor, majestuoso Señor, cordero inmolador. Tú bajaste del trono a seguir, me enseñaste el perdón. Me diste verdadero amor. Hoy vengo a ti, mi buen Jesús. Mi ser Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero postrarme ante tu altar, nada podrá separarme de ti. Nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir. Coronado de gloria y honor, majestuoso Señor, cordero inmolador. Tú bajaste del trono a servir, me enseñaste el perdón. Me viste verdadero amor. Coronado de gloria y honor, majestuoso Señor, cordero inmolador. Tú bajaste del trono a servir, me enseñaste el perdón. Me diste verdadero amor. 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 En tu mano estoy, otra vez Señor. En tu mano estoy, otra vez Señor. De mi corazón. De mi corazón. Donde esté Señor. Allá iré por amor. Más que vivir, yo prefiero que me ames. Si sé de vivir, que es en ti. Más que vivir, yo prefiero que me ames. Aunque no tenga mis fuerzas. Aunque no tenga mis fuerzas, si todo se acabe, yo a ti te tendré. En tu mano estoy, otra vez Señor. Hoy está la razón. Hoy está la razón. En mi corazón. Donde esté el Señor. Allá iré por amor. Más que vivir, yo prefiero que me ames. Quiero que me ames. Si sé de vivir, que es en ti. Aunque no tenga mis fuerzas. Si todo se acabe, yo a ti te tendré. Quiero que me ames. Yo prefiero que me ames y sé de vivir que es en ti Aunque no tenga mis fuerzas y todo se acabe Yo a ti te tendré Más que vivir yo prefiero que me ames y sé de vivir que es en ti Aunque no tenga mis fuerzas y todo se acabe Yo a ti te tendré Más que vivir que es en ti Yo no quiero estar sin diseño Guíame al caminar Tuyos son la tierra y el mar No daré el primer lugar a nadie más Que seas mi universo, que esta vida sea un pretexto Para conocerte que te tenga yo aquí adentro Quiero agradecerte aunque no pase todo lo que espero Puede haber dolor pero tu voluntad es la que quiero Quiero agradecerte aunque no pase todo lo que espero Puede haber dolor pero tu voluntad es la que quiero Yo no quiero estar sin ti Señor Guíame al caminar Guíame al caminar Que seas mi universo, que esta vida sea un pretexto Para conocerte que te tengo Para conocerte que te tenga yo aquí adentro Quiero agradecerte que te tengo Quiero agradecerte aunque no pase todo lo que espero Quiero agradecerte aunque no pase todo lo que espero Puede haber dolor pero tu voluntad es la que quiero Quiero agradecerte aunque no pase todo lo que espero Tu voluntad es la que quiero Mírame alrededor Y siempre sé que está tu amor Hoy das a mi corazón La paz que el mundo no me dio Yo sé que fuiste quien me formó Le doy este vida a lo que yo soy Y no puede ser una casualidad Existimos por su voluntad Toda tu creación cantará Que eres camino, vida y verdad No daremos el honor a nadie más Que a ti mi todo siempre serás Mírame alrededor Y siempre sé que está tu amor Hoy das a mi corazón La paz que el mundo no me dio Yo sé que fuiste quien me formó Le diste vida a lo que yo soy Y no puede ser una casualidad Y no puede ser una casualidad Mírame alrededor Y siempre sé que está tu amor Hoy das a mi corazón La paz que el mundo no me dio Mírame alrededor Mírame alrededor Y siempre sé que está tu amor Hoy das a mi corazón La paz que el mundo no me dio Mírame alrededor Y siempre sé que está tu amor Hoy das a mi corazón La paz que el mundo no me dio La paz que el mundo no me dio Yo estoy en Jesús Para entregar Mi ser Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Quiero postrarme Ante tu altar Ante tu altar Nada podrá separarme de ti Nada podrá hacerme frente Dios lo que pueda hoy venir Coronado De gloria y honor Majestuoso Señor Majestuoso Señor Cordero inolado Tú bajaste Del trono a servir Me enseñaste el perdón Me diste verdadero amor Me diste verdadero amor Hoy vengo a ti Vivo en Jesús Vivo en Jesús Para entregar Mi ser Señor Quiero escuchar Quiero escuchar Tu dulce voz Quiero postrarme Ante tu altar Nada podrá separarme de ti Nada podrá separarme de ti Nada podrá hacerme frente Gracias por ver el amor Majestuoso Señor Majestuoso Señor Cordero inolado Tú bajaste Del trono a servir Me enseñaste el perdón Me diste verdadero amor Coronado Coronado De gloria y honor Majestuoso Señor Cordero inolado Tú bajaste Del trono a servir Me enseñaste el perdón Señor Me diste verdadero amor Me diste de tu amor Señor Me diste verdadero amor Me diste de tu amor Gracias.